Marbella Muy buena noche, como decimos siempre Patricia te quiero, no perdón Marbella te quiero hoy tenemos aquí siempre mi querida Patricia a mi lado porque somos nacidos el uno para el otro que bonito y sobre todo con las guapas que nos visitan hoy Patricia, presentalas por favor pero bueno, bueno, bueno que hace muchísimo tiempo además que no las veía en serio, en serio por fin mujeres guapas también, aquí estamos siempre en el programa con Guapísimas ¿qué tal estás Adriana? ¿qué tal Maggi? muy bien con el micrófono en la mano se habla yo muy contenta porque la verdad que estoy haciendo el libro con Oscar para mí Oscar es una persona mi mentor favorito y siempre voy a estar contigo en todo y este es el último libro, así que por favor repite, repite por favor todas las chicas que me contacten y los empresarios de Marbella por supuesto Patricia va a estar aquí ahora vamos a hablar del libro ahora hablaremos del libro no te preocupes solamente la bienvenida de acuerdo, también con Maggi hace mucho tiempo no la vemos estás muy bonita Maggi saludos a tu público buenas noches muy buenas noches estoy muy orgulloso de de estar una de las actrices de la película muchas gracias a Oscar por todo claro, claro y no puedo decir nada más me he quedado sin palabras bueno, pero ya hablaremos de eso enseguida compartirse con todos yo lo que quiero antes hablar darle con tu permiso mi amor un gran saludo a esa ciudad tan bonita que es mi pueblo de adoptivo que es San Martín de los Andes San Martín de los Andes en Patagonia Argentina por supuesto es un lugar maravilloso donde recuerden que cuando aquí es verano o cuando aquí es invierno ya es verano así a viceversa es muy bonito para poder estar en los dos lugares fantástico aquí mis grandes recuerdos a ese alcalde pedazo de alcalde que tenemos que le decimos intendente nosotros si le decimos intendente un gran alcalde joven uno que lucha por la ciudad y te repito en mi ciudad de San Martín de los Andes no hay semáforos no hay semáforos fíjate como es increíble que maravilla a la chocan 100 veces por día pero no hay semáforos y hay red móvil y todo eso porque la idea sería ya que no puedas utilizar el móvil nada y entonces no, tanto como eso no hay de todo por supuesto pero yo te quiero dar en nuestra compañía que es Patagonia 2020 ese gran saludo al alcalde al director de turismo señora Pablaza y por supuesto ese gran saludo cariñoso a mis dos compañeras una es Estela que tiene a Real Estate creo que es la mejor que hay en San Martín de los Andes y por supuesto Lorena gran compañera son dos señoras encantadoras si ahora vas a conocer cuando venga si, le damos un aplauso una palabra fuerte para todos muy bien y el mi querido San Martín de los Andes que será representado por ellas en esta Flavia también del ayuntamiento un encanto de mujer hay tanta gente buena en el mundo y a mí me tocó vivir en uno de los pueblos más bonitos que hay en Patagonia Argentina que repito que es San Martín de los Andes ven y conócelo fuerte el aplauso muy bien vamos ahí y una preguntita Oscar ¿cuánto tiempo has estado allí al final? ¿cuánto ha pasado? porque yo ya perdía pensando en ti todo el año ah vale bueno o sea que despaciado eso sí pensando en Juan un día pero se no Juan un día bueno Juan estuve muy bien muy contento San Martín de los Andes fue para mí algo muy interesante porque es el reencuentro con tu familia con tus amigos de toda la vida un lugar que vamos de verdad que no hay semáforos no hay un bocinazo no hay nada es tranquilo y tiene el Cerro Chapeco que está considerado uno de los mejores del mundo para esquiar y luego en verano es una pasada total en verano los lagos las montañas el aire fresco ahí crece una una planta que se llama Barba del Diablo que crece en los lugares crece en los lugares donde solamente hay oxígeno puro fíjate que increíble muy pocos en el mundo entonces claro cuando tú vas ahí por esos lados están esos arbustos entonces respiras y haces el amor 3, 4, 6, 7 veces con la mente y con el cuerpo o sea que es increíble la cantidad de oxígeno que te da hay que irse a la Patagonia aplauso para San Martín de los Andes y por supuesto Carlos es su alcalde que ya te dije Andes es una persona joven y nosotros estamos trabajando para ustedes para que ustedes en invierno o en verano cuando quieran disfrutar del paisaje hermoso del verano de Patagonia Argentina llaman por teléfono a nosotros tanto a Patricia como a mí y les conseguimos ir allá y que los reciba de maravilla comiendo asados espectaculares en el aeropuerto que tenemos aeropuerto en el pueblo San Martín de los Andes la ciudad lo recibimos ahí con música con vinito argentino con un mate y viva la vida viva el amor claro viva la vida viva el amor como decimos siempre aquí que bueno muy bien bueno vamos ahora a hablar de algo muy importante Patricia en la cual tú eres protagonista también con la segunda parte del comisario ¿qué te parece? me parece perfecto tengo unas ganas de empezar ya con la película y ver la anterior también cuando esté terminado ¿no? si Dios quiere vamos a verla el día 21 de marzo que es mi cumpleaños están ustedes invitaros ¿con cuál me voy a pensar? vamos a ver porque come mucho ha venido con fuerza desde Potamor con mucha fuerza a ver ¿cómo es? la segunda parte del comisario vamos a ver ahora vamos a presentar si Dios quiere segurísimo el día el 21 de marzo el día de mi cumpleaños vamos a presentar la primera parte del comisario en la cual le pusimos mucho cariño en muchos tiempos sobre todo tú que tuviste maravillosa y luego viene la segunda parte que la empezaremos en el mes de abril la segunda parte es muy bonita va a ser protagonista junto contigo Amor Amor la chica rusa de los Biblios y es una historia rocambolesca en la cual hay un descubrimiento de una vacuna para curar esas enfermedades que hay lamentablemente en esa época pero siempre hay alguien que la roba una mafia y la traen a Marbella pero de alguna manera lo que es la primera parte del comisario con la segunda o con las terceras son como capítulos independientes o tienen que ver totalmente independientes o sea en historias de Marbella se llama historias de Marbella el comisario ¿quién es el comisario? hay varios ahora son gente que ayudan a la policía local de una forma privada a problemas que hay en Marbella por eso te quiero decir que un día cambia un guión a otro completamente distinto lo importante es que somos Marbella somos historia de Marbella eso es muy bonito siempre siempre Patricia y sobre todo ahora que tenemos a las dos bueno vamos a seguir con la película ya que estamos y bueno ella tan bonita siempre una gran profesora de golf ojalá todavía no me falta un poquito estoy en ello estoy en ello necesito me gusta el otro día estuve dando una clase me dieron una clase me dieron un profesor fantástico y la verdad que me gustó estáis invitados los dos estáis invitados cuando queráis yo voy a practicar casi cada día cuando hace buen tiempo claro hay muchos campos que dan la oportunidad y practicar es gratis bueno tú sabes que te has ganado a pulso el tener una un trabajo lindo una nueva de la novela que vas a hacer de policía vulvidad vulga aparte eres deportista bueno ya hablaremos no, no es igual vas a ser una policía muy bonita porque estás en plena forma física muy bien te felicito y estás contenta con eso que te vamos a dar estoy muy muy orgulloso orgulloso de verdad y me siento muy afortunada de tener esta oportunidad muy bien entonces bueno una buena policía eh sí sí guapa joven como la gente de Marbella Marbella es joven Marbella es nuestra ciudad que cada vez se destaca más por todo lo que hacemos esta ciudad hay que quererla mucho yo he aprendido a querer Marbella en Patagonia así como en Marbella quiero Patagonia también aquí necesito Marbella porque son 35 años que yo vivo aquí entonces todo eso yo Patricia la conocía cuando era una bebé que me agarraba el pantalón y me decía quiero trabajar contigo y ella era muy chiquita ¿te acuerdas amor? sí sí entonces Marbella para todos nosotros los que estamos acá a veces decimos Marbella me tiene cansado y demás no es así cuando te vas es como una mujer aparte el nombre es femenino siempre vuelves Marbella y es bonita es hermosa yo he soñado con la montaña a veces con la concha he soñado uno sueña con eso también en Argentina porque en Argentina hay que decir otra cosa no, no, no oye, pero bueno no te lo atascamos significa otra cosa en Argentina es verdad yo pienso que no, no, al contrario pero yo pienso realmente que vivimos en la mejor ciudad turística del mundo absolutamente el clima que tenemos aquí no lo tiene nadie por eso Marbella hay que quererla hay que amarla y por supuesto te da trabajo también es importante y todos nosotros estamos colaborando por ejemplo Adriana está en un proyecto conmigo ahora para el 17 de abril están todos ustedes invitados salen los teléfonos de Adriana pero no el personal sino el comercial sale también en su página web y demás porque haremos una gala espectacular en el restaurante 2 ¿para qué? para el libro de las 100 empresarias más importante a ver Adriana yo te voy a tener que subir el volumen así cerquita y esa bote aquí a ver venga el libro de las 100 más importantes de Marbella que seguro es el último libro que lo dice Oscar bueno no te hay que decir eso no es el último es el entrepenúltimo os quitar ya está y que Patricia está en el libro ¿no? siempre yo siempre yo siempre Patricia desde que está conmigo están todos estamos estamos exacto y bueno os quitaré que contarte que todo el mundo de Marbella aceptando el libro como siempre ya sabes que te queremos muchísimo y aquí estamos todos apoyándote como siempre y gracias por dame la oportunidad siempre que me das no lo que pasa es que el último libro es una manera de decirlo también o sea la última vez que estuve aquí es una manera de decir evidentemente uno está poco cansado con los años siempre los libros y bueno cambiar un poquito de las telenovelas que quiero hacer ahora he venido muy renovado lo reconozco las chicas me lo han dicho todo el mundo mis amigos también pero el libro va a ser muy importante por un solo motivo ese día no hay trofeos a gente nueva ese día en la gala y en el libro cuando están las primeras 15 páginas esas 15 personas que de una u otra manera llevan viviendo aquí más de 25 años y colaboraron y siguen colaborando con el desarrollo de nuestra ciudad por ejemplo vamos a tener ahí al señor Lepanto vamos Lepanto que lleva 35 años hay gente impresionante en ese libro y en eso vamos la cantidad que vamos a dar de trofeos que va a ser muy emocionante va a ser muy lindo toda esa gente un poco que a veces no los conoce pero llevan tantos años trabajando acá que se lo merecen pero bueno eso siempre lo logras tú porque siempre logra unir la gente de Marbella por eso la gente te sigue apreciando y queriendo mi amor estoy de acuerdo contigo bueno sí de verdad pero en los libros no te olvides que es el número 53 53 libros que había hecho ya aquí son muchos pero este último le estoy poniendo mucho cariño muchísimo calor por lo que se explicaba antes Patricia porque realmente va a ser va a haber gente que las conozco de toda la vida y que son grandes trabajadores eso es lo que te iba a preguntar o sea este libro ¿qué va a tener de diferente o algo va a tener diferente a los otros? mucho que no va a haber tanta publicidad ¿ves? como sabía había algo claro muy poca publicidad es mucha vida social pero con fotos antiguas por ejemplo la gran Olivia Valer que un beso Olivia muy grande esa gran mujer que fue con una vista impresionante colocaba una discoteca hace 35 30 años es una barbaridad eso es lo que estamos hablando no hablimos de Remedios del Río la número 1 de Marbella para mí absolutamente muchas cosas y Doña Cristina todos dirían son siempre los mismos no te nombro los 4 que son más conocidos más conocidos luego evidentemente hay mucha gente fíjate la papardela el dueño de la papardela que lleva 30 años aquí esa gente es la que a mí me interesa y Patricia va a estar siempre como mi gran compañera que es dando los trofeos uno por uno y no se nos va a escapar nadie ¿no Patricia? no no se nos escapa nadie no se nos escapa nadie Víctor nuestro amigo Víctor por ejemplo por favor Víctor 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 hay muchas personas hay muchas yo te digo una cosa hay que hacer 3 libros pero hay muchas personas Adriana tienes un buen trabajo bastante también destacar que está nuestro John Thompson que es un queridísimo de Puente Romano la gente de Puente Romano que siempre nos apoya también no se te olvide nadie 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 que ahora están escondidas pero que hay que ir a buscar hasta que resurjan otra vez por supuesto para el ave Fénix pero hay una cosa muy importante es decir acá está Luisito porque Luis Nieto Luis Nieto nació en Marbella él fue el que puso la primer pista de pádel en Marbella junto con el príncipe Alfonso tenía 12, 13 años o sea todo eso a mí me llena de orgullo sinceramente darles ese trofeo pedazo y a uno de mis mejores amigos que es Manolo Santana Manolo Santana también ¿qué sería Marbella sin Manolo? por favor el número uno absoluto el mejor embajador en todo sentido la gente cuando yo voy a San Martín de los Andes y digo ¿dónde vivís Oscar? Marbella oh Marbella ¿no? y el primer tema que sale es el mismo de siempre siempre ahí está el gran Manolo ¿no? y si yo digo con mucho orgullo está con nosotros así que bueno esto ha sido una presentación del libro de la nueva película confío mucho en ustedes y quiero que sepan que a mi lado siempre esta gran Patricia mi gran colaboradora va a estar siempre en todo sentido conmigo en los proyectos y en todo claro como siempre como siempre nunca he dejado de estarlo solamente me quedé aquí esperando ya que volviera y volvió volvió todos tenemos proyectos y claro que voy a estar en los tuyos y animamos a la gente a que siga con sus proyectos también claro Patricia y yo siempre bien acompañado como dicen mis pueblos estás ahí con mira que hermosa que está mi Patricia España mi querida Adriana Venezuela y la otra Búlgara madre mía y yo de San Martín de los Andes Patagonia ya vamos a ir todas allá muy bien bueno terminando acá vamos mi amor porque yo no vamos a despedir el programa juntos venga 1, 2, 3 desvido como de viva la vida viva la vida viva el amor y desde el club de Manolo Santana le decimos a todos Marbella te quiero que sean felices hasta la semana que viene sean buenos hagan el amor Marbella te quiero we love we love we love Marbella vive Marbella we love we love we love Marbella Marbella te quiero vive Marbella